Música El primer tiempo se hizo muy complicado, sabíamos que hacer muy físico, pelota a pelota pero bueno, por suerte en el segundo tiempo pudimos agarrar un poco más la manija un poco más disciplinado, teniendo un poco más la pelota y bueno, se empezaron a ir los huecos y lo aprovechamos bien. Tenemos que seguir partido a partido, sabemos que son dos partidos muy duros viene Rowling y estudiantes de jugar arriba, ya saben lo difícil de esta liga pero bueno, partido a partido, con la cabeza bien arriba porque venimos ganando venimos en buena racha por suerte y bueno, a seguir mejorando partido a partido para lograr el objetivo que va a ser estar arriba de nuevo Nos habíamos propuesto ya esta segunda fase, entrenar mucho más la defensa una defensa mucho más dura, que salga hogar, que defiende adelante en el primer tiempo no salió tanto y en el segundo tiempo nos propusimos hacerlo mejor mucho más compromiso en el tackle en los internos y creo que eso nos dio mucho más ventaja también nos propusimos un duelo en el scrown que en otro partido se nos había complicado justamente acá con Provin y creo que eso fue fortaleciendo a nosotros la cabeza debilitándolo a ellos y pudimos sacar adelante Me parece que gastamos mucho en defensa al primer tiempo y después bueno, al principio, al comienzo del segundo tiempo nos marcaron un try rápido y medio ahí que decaímos y se nos empezó a complicar el partido y después ya veníamos defendiendo el primer tiempo y el segundo ya nos costó porque veníamos medio cansados a ver si no pudimos poner nuestro juego Eso es una vez como cuando se siguen que Dios llego Chau al final, con la sentencia manure sienta Gracias.